Bueno, respecto a la solución de la segunda integral, entonces vamos a evaluarla, vamos a reemplazar en todos los lugares donde haya de 10 menos la solución de nuevo evaluado en 5. Bueno, al evaluar de la integral entonces obtenemos la respuesta que está del lado izquierdo del igual y lo que vamos a hacer es lo mismo en lo anterior, vamos a sacar el mínimo común múltiplo que va a ser 5s cuadrado y vamos a reorganizar la solución. Bueno, luego de sacar el mínimo común múltiplo que era 5s cuadrado ya no podemos hacer nada más, entonces nuestra solución está simplificada. Bueno, ahora evaluaremos la integral número 3, entonces primero vamos a reemplazar el infinito pero es una indeterminación, así que nos va a quedar menos nuestra solución evaluada en 10. Bueno, este ejercicio puede quedar expresado de esta manera, ya luego de haber hecho las operaciones y haber evaluado la integral, hemos llegado casi al final de este ejercicio. Bueno, y damos por finalizado este ejercicio, acá encontramos la respuesta final ya totalmente organizada y simplificada, esperamos que haya sido totalmente entendible toda la solución de lo planteado en la gráfica. Gracias.